Porque le cuento que Luis Miguel sigue desatando pasiones alrededor del mundo con esta gira internacional ¿Qué fue lo que hizo en Perú que enloqueció a las fanáticas? Sí, 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 qué regio Pues ahí lo tiene Luis Miguel en la cantina seduciendo a la novia Paloma Cuevas poniéndose coqueto, sabroso y dedicándole una música romántica Ay sí, pero que le cierre la ventanita porque luego los van a ver ahí echando pasión Porque estamos en horario familiar, no podemos pasar la segunda parte Ay bueno, de haber sabido